Debemos hacer conocer que el Cuerpo de Bomberos del Cantón Puerto López tiene su historia desde hace 68 años. Ya que fue fundada un 31 de julio de 1949, siendo su primer jefe el señor Julio Isurieta Figueroa, hombre muy dinámico y muy respetado por su don de trabajo y de bienestar común. Luego lo reemplazó el señor Luis Lucas Anchundia, también fallecido. A él se le deben las gestiones que hizo en conseguir el solar para la construcción del cuartel Bomberil. Ya que los bomberos de aquel año se fijaron una cuota de un sucre semanal, que con la llegada del fenómeno del niño a la casa Bomberil se destruyó totalmente y que gracias a la distinguida dama ya fallecida, Lila Tortorelli y viuda de Franco, se dio esta idea, se la pudo construir nuevamente. Luego de la muerte del señor Luis Lucas, lo reemplazó el señor Bernardino González Chilán, quien también merece homenaje y tributo porque estuvo al frente de esta institución por un espacio de más de 25 años. El 25 de marzo de 1991, fue designado como primer jefe del cuerpo de bomberos de esa entonces parroquia al señor Macario González Asencio, primer comandante en reemplazo del señor Bernardino González. En los años 1997 y 1998, debido al fenómeno del niño, el edificio quedó destrozado, llegando a ocupar como oficina el domicilio del coronel Macario González, en el cual también se realizaron las reuniones semanales. En 1998, se logra equipar con vehículos nuevos a los cuerpos de bomberos de Manaví, siendo Puerto López uno de los beneficiados. El 17 de diciembre de 1998, se recibe por parte del Ministerio de Bienestar Social, el autobomba Mercedes-Benz. Para ese entonces, se inició la restauración de la institución, la cual ingresaron más voluntarios. Dentro de ellos, y para la historia de Puerto López, ingresaron un grupo de mujeres... ...en el periodo 2000-2004, del Consejo Provincial, al mando del doctor Humberto Guillén, se construyó un edificio, el mismo que fue inaugurado el 12 de julio del 2003. El 30 de diciembre del 2010, mediante resolución número 161 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, representada legalmente por la doctora María del Pilar Cornejo, se nombra al mayor, Julio Lucas Lucas, primer jefe del Cuerpo de Amberos del Cantón Puerto López. El cual se encuentra hasta la actualidad, ejerciendo dicho cargo con esmero y responsabilidad. El 16 de abril del año 2016, siendo las 18 horas con 58 minutos, la misma que sucedió el terremoto de magnitud 7.8 grados, con epicentro entre el Cantón Pedernales y Cojimíes, y afectando a la zona sur de Monaví y a nuestra institución. La misma que por daños ocasionados tuvo que ser demolida, en la actualidad se está gestionando, mediante la Secretaría de Construcción, la nueva edificación del Cuerpo de Amberos.